Bueno, a todos chavales, aquí estamos, nuevo vídeo, otro vídeo de Black Ops 2 Ya trae este vídeo porque lo vi, nadie lo ha subido todavía, bueno, por lo menos un español que yo sepa Y vi este gameplay y digo, vale, tengo que subirlo porque el tío empieza a utilizar unas duales Que yo al verlas ya no me hicieron ni puta gracia, así que al dolor, estas son Vais a ver como al tío le están disparando, se gira media vuelta y con media bala los mata Es estilo las FM9, lo que pasa que con menos munición, no sé si se pondrá a poner puntería estable Como estará el tema en Black Ops 2, pero vamos, a la hora, a la muerte ¿Os parece normal? El tío se ha cargado a dos Cuando lo vi digo, vale, tengo que subirlo, yo soy el que siempre habla de las FM9 duales, que si tal, que si cual Esto no me hizo ni puta gracia, yo todos los gameplays que había visto de momento del Black Ops 2 me parecen una pasada La verdad, me gustaba todo lo que salía, pero también, como os digo que me gusta, esto no me hace ni puta gracia Así que nada chavales, quería traeros esto, decime que opináis en los comentarios Tendréis más vídeos de Black Ops 2 en la descripción del vídeo con toda la lista de reproducción Y ayer subí un vídeo que se publicó mal, lo subí a las 10 de la noche y se publicó como a las 11, una hora más tarde, cosas de YouTube Lo tendréis también por la descripción o arriba en una anotación, id a verlo si queréis Y nada chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, me gusta, favoritos, vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!